El plantón rotativo que mantienen los integrantes de la sección 22, este lunes se extendió una cuadra en las calles de Armenta y López, Guerrero, Hidalgo, Bustamante y Aurelio Valdivieso. El titular de prensa y propaganda de la sección 22, Benito Vázquez Enestrosa, explicó que fue necesario tomar esas calles, ya que la región de Valles Centrales es quien se encuentra ahora en el plantón del Zócalo Capitalino. El día de hoy se ve que se amplió el plantón porque le toca a la región de los Valles Centrales y es la región más grande que hay en el estado y es por eso que se amplía, pero es el 20% que continúa en el Zócalo Capitalino, acaba de terminar la región de la Mixteca y la Sierra que son regiones pequeñas y ahorita están los Valles Centrales que es la región más grande, por eso es que se ve que se amplía el plantón. El vocero de la sección 22 afirmó que hasta el momento no han definido si los integrantes de este sindicato retirarán su plantón durante estas fiestas navideñas, ya que no se ha realizado una asamblea para abordar el tema. No hemos decidido el levantamiento del plantón, no se ha decidido, tendrá que ser la asamblea estatal que esté decidiendo si levantamos o continuamos el plantón, hasta ahorita no se ha decidido el levantamiento, vamos a continuar con el plantón rotativo por regiones a como está. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.